Iglesia Fidencista Cristiana AR, Asociación Religiosa Recordemos a los fundadores de nuestra Iglesia Fidencista Cristiana, al profesor Eleodoro González Valdés, a nuestra hermana Fabiola López de la Fuente. Actualmente, hoy tenemos a nuestro rector y jerarca, el hermano Ramón Ariel González López de la Fuente. Nuestra Iglesia Fidencista Cristiana, junto con nuestro rector, el hermano Ramón Ariel González López de la Fuente, invitan a las actividades que se llevarán a cabo este domingo 1 de mayo en Espinazo, Nuevo León. A las 11 de la mañana, se llevará a cabo la posición de la Santa Cruz, la cual partirá del Pirulito a nuestra Iglesia Fidencista Cristiana. A las 12, en mediodía, se llevará a cabo la décima graduación de nuestra Escuela Fidencista Cristiana, de mejora continua, profesor Eleodoro González Valdés, de los cursos Dulce Mirada y Cátedra Espiritual. A las 2 de la tarde, tenemos nuestra Misa Fidencista Cristiana. Al terminar la Misa Fidencista, tenemos el Festival del Día del Niño, en el cual habrá muchas sorpresas y mucha diversión para nuestros pequeños. ¿Qué esperas? Te esperamos este 1 de mayo en Espinazo, Nuevo León, a estas grandes actividades que la Iglesia Fidencista Cristiana y nuestro hermano Ariel González están organizando para ti. Te esperamos, asiste, ven con tu familia y que vengan tus pequeños a divertirse al Festival del Día del Niño.